Bien, en temas relacionados con el eterno problema que guarda el transporte público en esta ciudad, el delegado local, Miguel Amador, comenta que ya busca que los primeros acercamientos tengan lugar con los concesionarios para mejorar este servicio, este problema en transporte, pues por décadas ha sido uno de los que prevalece en la frontera, unidades en pésimo estado, servicio también, me deja mucho que desear, las unidades por supuesto, la gran mayoría se encuentran sumamente descuidadas, es parte del servicio que se presta en Nogales, en Hermosillo hace una semana, a principios de la semana se hicieron entrega de varias unidades nuevas, una inversión también considerable para reactivar lo que es el servicio público, el servicio colectivo allá en la capital y simple y sencillamente estos beneficios pues jamás, jamás llegan a Nogales, eso es lo lamentable porque una gran parte de la población se mueve a través del servicio urbano, esto es lo que dice el delegado del transporte aquí en Nogales. En Nogales pronto estaremos también contando con la modernización del transporte, pero obviamente se tendrá que ir viendo poco a poco cómo entrar aquí al municipio, debido a que no nomás es traer unidades nuevas, camiones nuevas, hay que ver aspectos técnicos para poder brindar el servicio en las unidades que puedan venir a brindar el servicio. ¿Qué sería lo primero? ¿Mejor es cumplimiento a lo que son las concesiones, que los transportistas cumplan con los reglamentos, que el propio ayuntamiento tenga vialidades? Sí, son muchos factores los que influyen, los que tú mencionaste son algunos de ellos y también sobre todo el ordenamiento en las concesiones y los propios concesionarios, muchas de las veces se conjuntan todos estos aspectos para poder brindar un mejor servicio y que las rutas obviamente den el servicio adecuado al pasaje al usuario. ¿Cuándo creen ustedes que estará listo un nuevo servicio de Nogales? Mira, primeramente, como te mencioné anteriormente, hay que platicar con los concesionarios las nuevas disposiciones que lleguen a venir porque lleva toda una transformación desde la concesión misma a cómo se va a operar, pero sí vamos a estar muy atentos a cualquier información que nos haga llegar nuestro director y la misma gobernadora. ¿Hay buenas relaciones con los concesionarios locales? Así es, sí, hay buenas relaciones y obviamente ellos mismos han comentado que están dispuestos a modernizar.